¡Easy, mírame! ¡Abre los ojos! Llama a Shepper, al jefe y a Bailey. Detenemos, Omali, ¿me oyes? Te ayudaremos a salir de esta. Omali, soy Shepper. No vas a irte, ¿me oyes? Baja la presión. Duérmela ya. ¿Qué pasa? Es el cerebro. Le baja la presión. Hay muchas arritmias. Le está bajando mucho. Bandeja de intubación. Alex. ¡Easy firmó una orden! ¡Cállate ya! Sabía que podría pasar y la firmó. ¿Y quién más da si lo hizo? Alex no es lo que quiere. ¡Garro de reanimación!